Cuéntate que esta niña que viene acá, la Cuquita, la Melisa, como es una gran amiga con la Laura, súper amigas, que dicen que están enojadas ahorita, o puras babosadas, este, de la Alejandra, mejor por hoy, ella le quiere cantar una bonita canción a la cuquinceañera, a la Laura. Así que la vamos a pedir a la Laura que pase, por favor, por acá, ahí viene la cuquinceañera, y le quiere cantar una bonita canción, muy especial, por ser sus quinceaños. ¿Quién? ¿Por qué? Ay, cierto, verdad, no, pero, no, para qué vamos, para qué, no, si viene, no, roja dice papá, roja, 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 papa, roja, ay, sugar. ¿La vas a traer o qué onda? Ay, sugar. Sí, por favor, pero rapidito así, ve, hija, dice que la otra es para eso, no, es que, ay, papá. Gracias, Jan, gracias. No, la chiquita, la chiquita. Ay, este chupo, Dios mío. ¿Hola? Una chiquita que ahora para mí. Ah, vaya, entonces, Felisa, ¿qué canción le va a cantar aquí a su amiga? Se llama Amigas por la Eternidad. Amigas por la Eternidad. DJ Army, está listo. D-D-D-J. D-D-DJ, está listo. Vaya, entonces, para aquí señal así que vengan aquí portar la luce, por favor, ahorita, para que. Ay, Gordomelo, ¿qué pasó, Gordomelo? Hola. ¿Por qué pues? Tamam, me tuve que escapar del trabajo. No papá, ya tiempo de haber pedido el día Hace como dos meses No me lo quieras dar porque soy indispensable Ah bueno, si, 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 ahí si lo comprendo Vaya, entonces Aquí está de parte De la cuquita Para la quinceañera Amigas por la eternidad Chugas Gracias Amigas por la eternidad Para la quinceañera Para la quinceañera Para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar Como tú por mi estar Naciendo separar Amigas por la eternidad Como todo pierde el sentido Tú mientras estás conmigo Dibujando en un camino Lleno de luz y de amor Solo te pido un favor No te apartes de mi vida No te pido No te soportar Solo sí conmigo estar Amigas Amigas por la eternidad 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 Serás así, amiga que hay, y serás así. Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás. Cuando todo se ve en el mar, a la fe y para llorar. Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás. Nadie nos separará, amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad. Amigas, amigas por la eternidad. Amigas por la eternidad, se banqueda времени ¡Gracias! 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 ¿Estás sudando o estás llorando? ¿Estás sudando o estás llorando? ¿Estás sudando o estás llorando? Estudando. Ah, sudando. No me salió bien, pero, o sea, no le estuve ensayando mucho tiempo, entonces se me olvidaba. Pero lo que importa es que se le dedique de corazón. O sea, yo se le había cantado en la cantoría estabatoria, entonces ya se le había cantado, ¿verdad? Entonces a mí no salía de aquí, pero no lo pude ver. Ok. Pero sale bonito. Bueno, entonces esa es la bonita amistad que... A ver, ¿qué onda ahí? Porque... ¡Huela! Este... Vaya, entonces, ahora recibimos a nada más y nada menos que... desde México, para El Salvador, a... Temerario Mayor. No, no es Temerario, no es Temerario. Es Héctor Gómez. Que... viene a cantarle a la quinceañera. Desde México, ha venido especialmente por este día. ¡Vaya! ¡Nanza de volumen, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! Entonces, Héctor presentes, que no lo conoce, por favor. Aquí tenemos a muchos visitantes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Gómez de Puerto Vallarta de Jalisco, en México. Voy a cantarles unas canciones del estilo de allá de... de mi tía de Jalisco. Quizás no las conozca, porque las daré en el segundo y tercer disco desde hace ya... 20 años. Pero esta música se sigue oyendo allá de Puerto Vallarta, Jalisco, de ahí... de ahí. Vamos a ver si le entienden y a ver si les gusta. Voy a cantar algunos súper, un poquito de guitarra por favor. Voy a cantar algunas canciones, a ver si les gusta. Es algo que allá se llama La Cruz de Pago. A ver si les gusta. Algo que grabé en el tercer disco. Menos... Y dice más o menos así, mi estimado... Jonathan. Cuatro Trap. Para todos ustedes... Dice más o menos así. Primero para todos ustedes. Echale. Cortea de la vida. Me dejo de mi vida. Me dejo con el fino. ¿Que meıyla? Me dejo sin trato. Si tienes plata, te pierdes la mano. Si nada tienes, ni quien te haga caso. Porque quiero, que sobre mi tumba, sólo le pongan puñajos de palo. Y que me tiene, allá entre los montes. Porque no quiero estar en el campo santo Música Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de San Colorado La luz que me llamaba y me fue de una nada Este mundo tendrá que llegar Música ¡Andale! ¡Que se oiga la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquiado! ¡Adiós, chiquiado! Música Música Mi alma ya está muy encantada, mis ojos más chicos están de llorar, la luz que me guiaba se pensaba, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Mi alma ya está muy encantada, mi alma ya está muy encantada.